de cualquier cineasta. Yo volvería a las preguntas directamente, si no les voy a empezar a contar anécdotas. Por ahí como surgió la idea, son fundamentales en que esta pecla exista, los productores, Ori y Esteban Mentastis, que están por ahí parados en el rincón. Ellos son los que armaron este equipo, los que nos juntaron a Guillermo Martínez, el autor de la Nubel, y a mí, que fue muy lindo porque nos elegimos mutuamente. Guillermo había visto el patrón y le había gustado. Yo no había leído el cuento de una madre protectora, había leído otras novelas de Guillermo, pero hace rato venía trabajando en otros guiones y proyectos, distintos temas y obsesiones alrededor de la maternidad, con otros enfoques, y cuando leí esto me vino con manillo al dedo. Así fue como nació la idea de hacer esta película, así como, no sé, dos o tres años atrás. Bueno, pregúntenos, Martina Bucán, Joaquín Bourguien, Luciano Cáceres y Regina Lam, y obviamente falta Heidi Toini de el evento principal, ella vive en Oslo, en Noruega, pero bueno, si alguien después te quiere hacer una consulta, está disponible y la ponemos en contacto. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones. Quería preguntar cómo fue el traspaso del lenguaje literario, digamos, al señor Horáfico. Trabajamos con un guionista, que es Leonel D'Agostino, y fue un trabajo conjunto, con Leonel, con Guillermo, que también participaron los productores. Muchas cosas se adaptaron de la novela, yo quiero creer, ahora le puedo pasar el micrófono a Guillermo, yo quiero creer que soy muy fiel al espíritu de la novela, pese a los cambios que se han hecho, o sea, se agruparon, por ejemplo, el personaje de Martina Julieta, son tres personajes pequeños que hay en la novel, que están unidos en el personaje de Julieta, y si bien, por ejemplo, el final es levemente diferente, creo que representa muy bien el espíritu, no sé si ella está de acuerdo de opinar el mismo que yo, y bueno, así fue un trabajo. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, la dificultad mayor que tenía esta novel, creo yo, para una adaptación, era el punto de vista, es decir, la novela está escrita en primera persona por una especie de testigo privilegiado y amigo del pintor, pero para la adaptación al cine hubo que sacrificar esa clase de punto de vista un poco desplazado, y entonces decidimos que fuera una película, bueno, que ustedes vieron, donde la carga de ese testigo, en todo caso, recae sobre Martina, que es la abogada, que en la novela aparece mucho más adelante y aquí está desde el principio junto con el pintor. Me parece que fue una decisión muy buena, porque además permitió contar en dos tiempos, a través de los flashbacks, tanto en el presente, que con la tensión de qué es lo que va a pasar y hasta qué grado avanzó la, o está realmente loco Lorenzo, y el pasado, en donde se va explicando lo que lleva hasta ese momento. Esas fueron las dos decisiones importantes. En la novela está todo contado desde el principio, y en la película, en dos tiempos alcamados. Muchas gracias, es maravillosa la película. Y si me descansa adentro, también, porque la cara que pone Martina es como si vos hubieras vuelto también. Yo también estaba loco. Esa escritura no sé de dónde viene, ¿no? Me incómodo. Acá se escucha así. Gracias. Bueno, discúlpame, la pregunta entonces, ¿cuál sería? La cara de Martina, que es tan impresionante en el momento que ve todo lo que ve al final, yo creo que si se animan, podemos, por el momento, más a la de Martín Coronado, y proyectamos la voz son las interferencias de los teléfonos seguramente yo sé que es un poco tedioso pero necesito terminar de entender la pregunta vos te quedás adentro con las locas cuando ellas miran como los miran el final mejor que esto lo responda Sebastián y yo me quito el problema en cine el final es un final que lo hemos trabajado muchísimo es un final que está abierto a más de una interpretación así que si yo hago una encuesta entre acá, no sé cuánto saldrá más de 100 personas secretas, porque por ahí se van a influir uno para el otro es interesante que es un final para charlar para discutir no todos interpretan lo mismo igual hicimos algunos pequeños focus group para darnos cuenta que por lo menos la mayoría iba por donde queríamos Freddy personas que identifican distintas cosas en las escenas de cuentas final el personaje de Lorenzo Joaquín no está más lo mataron pobrecito te agradezco que me quieras sobrevivir igual y lo que Martina ve yo un poco lo dejo en la fantasía de ustedes ustedes los contentos si quieren le doy lo que yo creo que ve pero bueno lo lisa es que ustedes piensen lo que está viendo porque la película juega con eso muchas cosas no se ven están fuera de campo y bueno es lo que ustedes imaginan entonces ahí está la perversión de cada uno el background de cada uno entonces le digo yo no lo puse eso eso se lo están imaginando a mí me gusta pensar que las películas y digo esto siempre que doy clase las películas no suceden en la pantalla las películas suceden en la mente del espectador y yo juego permanentemente con eso cuando estoy trabajando en el guión la dirección entonces es una película donde todo transcurre en lo que uno va imaginando entendiendo explicándose ¿no? y por sobre todo el final también ¿no? igual que lo siente que es un halago muy grande es el director porque parte de lo que me decía mi personaje es es el punto de vista del espectador o sea que en realidad de la vista me sé para lograr que lo que vos hayas visto exacto es un poco lo que es sí aquí Juan Díaz la última fila aquí, aquí los felicito recién Guillermo comentaba casi al pasar que el personaje de Martina era el vertebral porque era como la lupa que hasta cuando supuestamente fallece el personaje de Joaquín no fallece se produce esa reinserción para que el personaje siga descubriendo así que me gustaría preguntarte Martina ¿cómo fuiste construyendo ese universo de lupa que tenía que entender y atender a todo tipo de esquina porque tenía que comprender la situación del personaje de Joaquín tenía que seguir hurgando en su faceta de abogada a ver cómo se obtenía digamos el inciso jurídico de favorecer a su cliente y la comprensión también empática con el personaje e investigar como si fuera una detective hasta el final ¿cómo fuiste armando esta arquitectura? en realidad cien por cien guiada por Sebas digo ahí había algo donde claramente para mí la consigna era esto de la mirada del espectador y en función de eso digamos yo le creía firmemente igual a Joaco dentro de su personaje iba creyendo ese relato como para tratar de no adelantar nada que también era una de las cosas que Sebas le decía dejar al servicio de ustedes después al momento de ver la peli cuando le creen cuando dejan de creerle entonces desde ese lugar por ahí de ingenuidad digamos ¿cómo? de facilidadora claro sí pero en el sentido como de tratar de estar presente en cada situación para ir sorprendiéndose al igual que ustedes en cada giro porque como decía y antes la peli tiene un sistema de la peli decía Luciano cuando estábamos en otra nota tiene muchos giros la peli como que pensás que va a ir por un lado y después va para el otro y después va para el otro entonces por ahí desde ese lugar de tratar de no adelantarse en nada de lo que va a seguir sucediendo hay una frase clave que dice Martina al inicio de la película que dice pero vos me crees yo creo que vos lo crees claro esa es como la clave un poco y el personaje de Martina Julián está muy cruzado porque tiene un antiguo romance muy intenso con el personaje de Lorenzo de Joaquín que evidentemente todavía quedan las brasas de ese fuego y lo quiere ayudar lo quiere pero por otro lado ve como este hombre va perdiendo el norte y ya le va arrancando y lo ayuda hasta que no lo puede ayudar más digamos pero sin embargo estoy portando la peli que igual ya la vieron sin embargo Lorenzo tiene este gesto este plan que arma en los últimos 15 20 minutos de película arma este plan que lo vamos extendiendo de a poco a medida que es suficiente que va avanzando el tercer acto donde casi yo siento como una ofrenda o sea todo este mundo que gira alrededor de la maternidad y las dificultades actuales las maternidades alternativas que hay ahora las dificultades de ser hoy en la maternidad tardía que por ahí el personaje de Martina cuando quiere formar una familia con Renato con Luciano ya no le es tan fácil y están haciendo tratamientos y están sufriendo con ese proceso y como Lorenzo arma este plan donde casi que le ofrenda le entrega este niño a Martina ¿no? a Julieta quien cree ahí contestando a vos ¿no? quien cree que es Henry ella adopta a Henry al hijo de su amigo y antiguo amante ¿no? hasta el plano final siempre hay influencias desde ya y traté de volver a ver todos los trailers psicológicos alrededor de la maternidad incluso cuando uno ve el trailer y dice ah la mano que me hace la cuna o el bebé de Rosmarie o hay una película inglesa más reciente que creo que se llama The Once Below muy interesante y después con otras películas que por ahí no tienen que ver con la temática pero si eran referencias estéticas o narrativas o para algún aspecto de la película me incluye mucho el cine de Aronofsky por ejemplo entonces también es un por ejemplo el cine negro uno puede ver ahí el tratamiento de la locura de este personaje que es real que no es real lo que dice pero bueno no duda todo el tiempo de esas cosas así que a veces les digo mis interpretaciones al final pero prefiero que me la digan ustedes la suya y al final de esta charla yo les digo la mía hola funciona mi nombre es Patricia China para Radio de Plata está muy buena la peli todos los actores están muy bien está logrado el clima me gustó mucho vengo a verlo a Joaquín en Hamlet también creo que este es un paso un paso adelante bueno de todos en relación al guión y a la propuesta y a lo que estaban comentando recién por el personaje de la abogada y lo que le cree al personaje de Joaquín que ¿cómo no se plantea un ADN por ejemplo? que él haya querido hacerle un ADN como si ella le cree y no le diga a su amigo te ayudo vamos a pedir un ADN no sé me parece algo muy insertado en nuestra sociedad lo del ADN entonces digo por ahí en otras sociedades no sucede no sé cuál fue de todas maneras está bien estás como una doc investigando digamos pero desde ya muchas gracias por lo que hicieron es muy pertinente la pregunta y era algo que surgió en el guión tiene que ver con la locura también perdón como esta sociedad también trata a los locos en realidad pobre Lorenzo no está loco todos creen que está loco pero en realidad todos en ningún momento nadie tiene razón en todo lo que plantea si hubiera pedido un ADN compulsivo a través de la justicia que es un trámite lento largo y complicado y demás ustedes imagínense que Sigrid podría y el personaje de Sigrid de Gudrun podrían haber dado cualquier resultado el ADN que ellos hubieran querido ellos lo tienen a Henry el ADN hubiera dado lo que ellos quieren tienen a Henry y tienen al otro pero se lo tienen que sacar o sea no me quiero meter mucho podrían haber hecho que el resultado de bien sería otra película así como manipulan permanentemente y esto en volverlo loco a él y todo el mundo cree que está loco porque lo que dice es alucinante que eso suceda que vaya a visitar a su hijo y que de pronto no es su hijo el que le dan pero su hijo está ahí está encerrado en el sótano igual lo que decía Sebas antes de el punto de vista del espectador y de yo creo que vos lo crees me parece que el lugar en ese sentido de Julieta y del espectador la prioridad es contenerlo a él yo creo que su objetivo es reacciones porque también esa piensa bueno pero la cagaste la trompada le pegaste que esperaste parece que más allá de lo del ADN o no se empieza a ir todo de las manos cuando sí hay algo donde él empieza por lo menos a estar un poco extraño en la situación también es cierto que el thriller es un género que hay interrogantes que uno solo se hace cuando es un thriller son interrogantes que uno no se hace cuando está viendo una película como podría haber sido el patrón para el grafín un thriller una película absoluta hiperrealista con muchísima información que prácticamente podría estar cercana a una docuficción prácticamente el thriller justamente una de las grandes invitaciones que tiene para nosotros los espectadores cuando lo vemos es que entrase en una atmósfera única que existe en este momento la realidad es esa ficción que se está construyendo en ese mismo momento por eso es un género tan tan fascinante para el espectador porque uno entra en un terreno de ficción no de la realidad me parece a mí pero quiero decir algo que en la Newbell yo tuve también sacando ese problema y pedirme un ADN en el medio de una institución de tenente de ese tipo involucra un segundo juicio es decir había un tema de tiempo también que la gente decía no puedo dejar a mi hijo tanto tiempo pendiente de que empiece un nuevo juicio por la extracción conclusiva de ADN bueno esa clase de detalles tal vez en el cine no se pueden dar también haciendo muy explicativos pero en la lugar al pasar se comenta el tema de la denencia es cierto se menciona de que el trámite hubiera sido súper escorroso que antes se iba a resolver toda la tenencia y el divor antes de llegar a tener una orden judicial ¿por qué? porque el juez no estaba en discusión si el hijo era o no era en la discusión de la tenencia entonces eso requiere un juicio por separado para eso me tuve que asesorar un poco con abogado él va a pedir una de él y lo está internado en un psiquiátrico ¿qué autoridad va a tener para pedir eso? hola bueno primero felicitaciones a todos y segundo mi pregunta es para Regina que sos como la villana de esta película la mala ¿cómo te fue trabajar este personaje? ¿cómo lo construiste? aparecés muy poco pero las pocas veces que aparecés es como impactante aparece bastante a mí me interesó muchísimo trabajar la composición de este personaje tuve que meterme en otro mundo en donde visto de afuera es maldad pero yo traté de trabajarlo desde un lugar de verdad en el sentido de que ver cómo yo justificaba ese personaje me di cuenta que entraba en un tema de fanatismo porque ellos creo no sé pero tampoco está dicho pero yo lo trabajé así como que tenían una convicción absoluta de que al niño había que educarlo criarlo de una determinada manera y eso era con consignas distintas a las de otras personas de Buenos Aires porque esta venía de afuera de Noruega en este caso pero más allá del lugar no se trata tanto de dónde provienen sino de qué mentalidad regía en ese tipo de construcción mental para poder llegar a eso o sea ellos justificaban ella nunca justificaba esa forma que tenía de limpiar todo de que todo tenía colores claros de que tenía que sacarle los cuadros a Joaquín porque molestaba que tenían una justificación no sé si científica pero una justificación para hacer lo que hacía entonces en ese sentido a mí me sirvió para componer a un agudum para mí creíble y que no fuese una maqueta ¿y cómo te sentiste? porque bueno te metes en este personaje y vos misma te terminás creyendo en este tipo y personaje se termina creyendo eso claro lo contrataba a todos era llegábamos y digo hola ¿cómo estás? me hablaba en noruego no entendía ¿cómo fue con el idioma? compartíamos el casting al mediodía ¿qué vas a hacer? y me hablaba en noruego era muy cómodo no me trataba un poquito ¿cómo te sentiste metiéndote en este personaje tan fuerte? mira al principio me costó Sebastián me pidió por favor que me sacara la sonrisa de la cara pero iba a sonreír me decía porque digamos naturalmente me brotaba a medida que empecé a integrar agudo en mi psiqui digamos eso ya no me pasó más y cuando yo estaba en el motorhome empecé a ver cómo me transformaban los peinadores y los parquilladores y en otro nivel de realidad como pasa muchas veces con los actores cuando nos metemos en un personaje en donde vos lo incorporas entonces yo lo tenía que justificar porque si no no iba a ser creíble por momentos me resultó terrible tener que trabajar en contra de la maternidad o de la paternidad de Joaquín obviamente porque me estaba sacando yo el bebé pero digamos a mi personaje no le pasaba eso entonces a mi personaje se le hacía fácil a mí no tanto ¿cómo fue con el idioma? bueno mi madre fue medio difícil pero no tanto porque mi madre era Noruega y de la costa de la costa que es distinto a como hablan en Oslo que en realidad ella no me hablaba mucho de Noruega pero por las canciones y todo yo tengo un poco el idioma un poquito y nos hicieron una coach maravillosa que me ayudó para que fuera perfecto lo que yo estaba diciendo o sea porque había pequeñas inspecciones y también era un poco revolver mi propio pasado que no existió de Noruega digamos porque empecé a hablar en el idioma de mi madre mi madre no pareció hace tanto me pareció concierto uno y yo todavía hablaba el dialecto no dialecto pero un idioma que se hablaba hace 100 años en Noruega porque después hubo una modificación política muy constante de Noruega y empezaron a rescatar el antiguo Noruego como un tema de nacionalidad porque tuvieron 400 años bajo el camino de Dinamarca y a ese antiguo Noruego lo empezaron a llamar un nox que quiere decir Noruego luego que vea su dolor antiguo entonces se da ahora esa paradoja de que Hailey hablaba el Noruego de Oslo o el Noruego de ahora que es el Noruego de antes y yo hablaba el Noruego que ya no se usa tanto pero que todavía se escucha en la costa en donde tuviera mi madre de cerca de Radio entonces después de algunas charlas quedamos en que según dijo nuestra coach convenía que yo mantuviera ese acento porque bastante le costaba ese no para cambiar al otro entonces había una cosa antigua que proviene de ella y algo más nuevo que proviene de ahí igual eso solo no se van a dar cuenta la diferencia de acento entre el personaje de Skyvi y el de Regina es una sutileza pero sí Regina habla Noruego y entre ellas terminaban de acomodar los diálogos Noruego lo que hablan de también se van a dar bueno ahí está esas cosas de lo que uno no sabe lo que dicen de su personaje veo que impactó mucho el personaje de espero que estarán yo también porque solo lo sé yo y no se lo voy a decir a nadie y yo sé que el personaje de Regina que hay una villana no sé cómo lo describiste recién no hace nada no hace nada está ahí parada no hace nada está todo en la cabeza y lo que construye el espectador o sea el único momento de maldad que podría haber tenido es por ahí en el momento cuando va después del tiempo de restricción y además logra ir a visitar a su hijo y se deita le dice que aunque no se entiende el Noruego con los que éste se entiende pero no hace nada simplemente está ahí es su presencia bueno Canela me preguntaba eso me parece muy interesante el uso de otro idioma de otra cultura para hablar de la incomunicación una metáfora obviamente ahora estamos diciendo a veces también yo lo digo mi cuerpo es mío la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera y me pregunto entonces una vez que el hijo sale ¿de quién es el hijo? porque es la pregunta que plantea ¿cuánto es mío? ¿cuánto es tuyo? si no podemos compartir ¿de quién es? no sé no la cuenta no la tengo es un tema para reflexionar para eso hacemos estas películas claro pero a mí me gustaría de Joaquín su reflexión porque él lo pone en los ojos esto en sus ojos en su cuerpo ahora mismo lo estoy haciendo ¿no? no me impresionó como te movías tan distinto a James el cuerpo los hombros me impresionó muchísimo el trabajo del cuerpo sí me parece que lo difícil no difícil pero el trabajo que tenemos que hacer con Sebastián en cada plano era lograr esa ambigüedad para que el espectador pueda acompañar el viaje de la película en esa ambigüedad donde no sabemos si el personaje realmente está entrando en un terreno de locura o la realidad que está viendo lo está enloqueciendo hay muchas lecturas que no puedo hacer de lo que él va viendo y lo que va pasando desde ya que desde mi lugar necesitaba ver que esto es lo que está ocurriendo la realidad y trabajar sobre la realidad porque si no no tenía nada que agarrar y tampoco la película no propone no es una película para un espectador que necesite que todo esté sobre muy contado no subestime en absoluto en ese sentido al espectador más bien lo contrario y lo que vos decís es interesante porque es una pregunta que nos podemos hacer hoy y nos estamos haciendo hoy como padre de una hija sé perfectamente de 11 años sé perfectamente y entiendo perfectamente lo que nos está atravesando hoy en cuanto al rol de la mujer en nuestra sociedad lo que lo que siempre se ocultó por ejemplo esto el cuerpo le pertenece a una y un hijo es un ámbito de una gran complejidad porque está dentro del cuerpo de una mujer pero está gestado también con un 50% por llamarlo de una manera del hombre la película en ese sentido me interesó mucho a nivel de Guillermo lo que plantea como plot como propuesta es y que pasa si esto si empieza a decirte no las cosas son de esta manera no son de esta no no son de esta manera a partir de ahí no tenemos respuesta porque ese hijo de alguna manera por lo menos para mí termina no siendo de ninguno de los dos termina siendo bueno un medio simbólico de una puja donde pareciera que no alcanza con porque sería mucho más simple decir bueno este hijo ahora es mío nació me pertenece a mí por decir el personaje de Heidi y ya está y ahora buscate la vida no se va poniendo todo mucho más complejo empieza a entrar una espiral de provocación psicológica porque parece que la película se ponga perturbadora en ese sentido gracias muchas gracias me encantó la película hola 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 felicidades al equipo por la película tenía un acuerdo a Luciano me parece que en el tema de la película tan denso el personaje que Luciano es como uno hace que por momentos hace una especie de estape o descarga un poco de de comicidad o un poco de ligereza y contrarresta toda la densidad de la película así que preguntar a Luciano con qué herramientas o cómo abordó ese tono de tu personaje y preguntarte Sebastián ya que es la segunda película que trabaja Joaquín con vos y hacen personajes muy distintos y podemos considerar que en tu filmografía Joaquín se va a volver tu actor fetiche bueno por la primera mi personaje es funcional a la historia ¿se escucha? ¿sí? sí la invitación de Sebastián a poder participar de esta película fue para mí una alegría enorme volver a trabajar con Cuaco amigo y compañero recorrido de más de 20 años y saber eso ¿no? que en una película de género como el thriller psicológico hay personajes que tienen que contar casi episodicamente y ser funcionales para mostrar otro color o que abra una puertita para mostrar en este caso la relación y un pasado común la suerte de antagonistas históricos que se vuelven a reencontrar por nuevas diferencias nueva vida y en un plan parecido porque los dos están buscando tener criaturas pero con historias totalmente distintas obviamente un personaje con un juicio distinto al de mi compañera en la historia pero que ellos ya a su vez tenían su historia dejar que eso ocurra es un poco jugar al género vuelvo a decir ser funcionales lo que voy a decir de la comicidad son colores que uno tiene que aportar para las situaciones que se van viviendo el ciclo es una fiesta donde se arma todo claramente mi personaje le muestra la diferencia de donde está hoy en día lo felices que somos pero en el fondo hay acá un plan que no estamos podiendo lograr que es armar nuestra familia y este con toda su locura habiendo ya perdido la tenencia de dos hijas anteriores con una piba más joven que la trae y no sé qué pues le sale esto que están buscando y haciendo todo bien no le sale y un poco eso va pasando toda la película intenta acompañar como pueden hasta que en un momento que viene la película mi personaje te dice hasta acá hasta acá alrededor de la historia protagonista está bueno porque es un personaje que tiene apariciones claves y tiene un arco para contar así que para mí fue muy atractivo y muy agradecido al trabajar con estos compañeros fue muy gratis con Luciano a él me encanta que aceptó dejarse los bigotes que le pedí plancharme el pelo plancharme el pelo y dejarle los bigotes también gusta siempre encontrar una caracterización para cada uno de los personajes cuando caí ese día no me recorrecía nadie en el primer día que apareció así en el set me saluda y yo tardé en caer quién era Regina se ponía también una especie de prótesis dentro de la boca al estilo Marlon Brando en el padrino cuando ya le cambiaba la expresión y le ayudaba a entrar en personajes aparte Regina como la ven está siempre sonriendo tiene una luz natural y yo me acuerdo que le decía Regina no te puedo apagar la luz que tenés ¿no? realmente decía eso en rodaje decía te tengo que apagar la luz porque es un personaje oscuro y vos tenés una luz que te sale así y no sé cómo hacer pero bueno finalmente lo logramos lo logramos y vos me preguntabas bueno Joaquín es un monstruo yo creo que es de los mejores el mejor actor que tenemos en Argentina no tengo ningún problema así que me encantaría que sea mi director fetiche solo espero que él me elija como su o sea que él es mi actor y que él me elija como su director también fetiche ojalá vamos a ver así que igual no sé que le haré a la pregunta fue un trabajo muy intenso fue un trabajo muy intenso distinto al del patrón difícil difícil porque este personaje que está en la permanente ambigüedad que está loco pero no y hasta dónde está loco y qué tan loco lo hacemos fue un trabajo intenso porque es una película donde todo el tiempo juega la ambigüedad no está claro lo que sucede entonces no estábamos a veces nos costaba ponernos de acuerdo en ese encontrar ese equilibrio patrón tampoco fue tan fácil y me olvidé un poco me digas que ahora el patrón fue una comedia que estábamos pasando por la playa diciendo mira que no voy corriendo ¿no quiero el agua de espaldas o vamos camisita? mis películas son un poco intensas y bueno y el trabajo con el elengo también lo es no a mí me sumo un poco a la respuesta de Sebastián porque a mí Sebastián me dio una de las grandes posibilidades profesionales que tuve y fue para un ópera primista animarse que un actor de mis características físicas haga un personaje como el de Hermógenes en su momento me dio probablemente confió en mí mucho más de lo que yo confiaba eso seguro y lo mismo nos volvió a pasar ahora había que tomar decisiones con el personaje que reconozco para mí no fueron cómodas algunas estuvimos trabajando pero bueno en definitiva siempre fue la situación que tuve cuando trabajamos en un patrón lo vi tan convencido en aquel momento como lo vi ahora y a pesar de que son historias fascinantes para interpretar porque no son indiferentes tenés que meterte mucho en el personaje hay que hacerse muchas preguntas y ver por dónde van los personajes tanto la primera pencha como esta segunda a mí me dan ganas de agradecerte ahora públicamente o con papi cortés el agradecimiento que tengo a José Bastián porque siento que es un director que confía mucho en mí que me me impulsa para que como actor pueda ir avanzando y viviendo qué otras posibilidades hay y siempre voy a estar agradecido por la gran posibilidad que me dio en el patrón con Hermógenes y ahora con Lorenzo que fue otro personaje también en una historia muy diferente muy difícil pero creo que nos pudimos meter dentro de este thriller que es bien diferente a la primera experiencia así que bueno no habrá dos entre ese tiempo pero una comedia una comedia la trasera es una comedia una comedia ¿no? ¿la que acá? bueno es una pobre pregunta la primera parte tiene que ver poniendo el idioma y una decisión obviamente no podrá sustituir o dejar todo así como porque parece que todo lo que está traduciendo la madre no tiene nada que ver con lo que está hablando bueno esa es la impresión que da digo eso se pierde y si uno sabe luego esa es la pregunta esa es la pregunta bueno y la segunda tiene que ver con el tema de como dijiste que estaba trabajando el tema de maternidad y me apoya lo que acaba de decir que también se trata del tema de la maternidad de este proceso del encuentro y desde los dos personajes creo que él lo acaba de responder mi pregunta hace el tema es el punto de vista o sea Lorenzo termina siendo un extranjero en su propia casa y lo van marginando de a poco con las decisiones con lo que hace con suerte se lo van dos veces por día para que haga la digestión al bebé y el hecho de que él se queda afuera de lo que sucede con el idioma y que el espectador también se queda el espectador se queda afuera junto con Lorenzo por eso es tan importante en los subtítulos por eso estaba clarísimo desde el guión incluso en el guión está escrito en noruego sin traducción abajo o sea porque lo leían los actores ¿qué dice acá? ¿qué importa? yo lo escribí en español puse en Google Translator en noruego y chau lo que dicen pero nadie sabe lo que dicen igual están exactos que los loruegos van a entender lo que dicen pero pero yo digo pierde el chiste exactamente el chiste es que no entendamos porque es lo que le pasa a Lorenzo pero los loruegos pierde el chiste o sea no sé si no sabemos qué hacer ¿la estrenamos o no? no lo sé si pero si es su título o sea la parte de español claro claro devolvemos la gentileza hola que tal bueno felicitaciones por la película en esta pregunta para Joaquín hablando de la incomodidad ¿cómo creaste tu persona? ¿por qué te sentiste un poco? me resultó súper interesante que hablaste 100% o más todo eso a los ojos la verdad que me impactó muchísimo es genial bueno muchas gracias no la dificultad tiene que ver cuando vos estás contando una historia que que no se puede develar del todo hay un punto donde lo que le va pasando a Lorenzo a ver por un lado la invitación a la locura siempre es algo un poco perturbador para todos nosotros no sé yo creo que si ahora de repente todos empezamos a a decirte que lo que está diciendo no se entiende y vos lo volvés a preguntar y todos decimos no te entendemos como estás hablando ¿qué pasa? hay un momento donde empieza a ponerse inquieta inquietante la situación y puede ser muy perturbador eso todo un entorno que está diciendo no se entiende lo que estás diciendo y la mirada justamente de Lorenzo es la que empieza a verse afectada porque es esa es la maravilla del cine en ese punto digamos la oportunidad que tienen los directores para poder elegir cómo contar narrativamente y visualmente todo lo que empieza a pasar dentro del personaje lo difícil en ese punto era contar lo justo primero no pasarse de locura porque si no en el final no terminaría entendiéndose del todo la película ni tampoco quedarse afuera de algo que realmente es muy inquietante en definitiva lo que tenés que estar es todo el tiempo en una zona de conflicto permanente asfixiante a partir o sea lo que me interesó mucho de la propuesta de la novel de Guillermo y después lo que propone lo que fue el guión de la película es algo que debería ser como en el caso de Lorenzo una revancha que es todo lo que no pudo con sus hijas antes bueno la revancha con el nacimiento termina siendo la peor respuesta hay algo que a mi me gusta mucho o lo que yo quiero transmitir en la película como director creo que es algo que está presente en la novela creo que en casi toda la obra de Guillermo que es la extrañeza de lo cotidiano hasta convertirse en siniestro cuando una situación cotidiana se va enrareciendo y uno se descoloca en su cosa más íntima y es donde haya aparecido siniestro y esta descolocación por lo menos como yo leo tu novela y siempre me dicen Sebastián hacete cargo de tu lectura y acá va a ser lo mismo incluso yo traté de poner eso en todas las escenas de la película en todas las escenas donde están Lorenzo con Sigrid que es eso incluso desde la primera de la primera escena que es la escena de sexo ya esta pareja coge medio raro ¿no? ¿se conoció? ¿se conoció? no, se conoció de fuego pero hay poco más en la todo escena ya hay algo ahí hay algo que es y después en cada escena en la siguiente escena importante de intimidad que tiene cuando ella le cuenta que está embarazada ya no se entiende si es una buena noticia si no si estaban buscando activamente y hay algo ahí ¿no? incluso ella está con una sonrisa y dice pero estás contento y ahí esa es una escena que me encanta y lo que han hecho tanto Joaquín como Caible que se hace dar cuenta de que están como en otra frecuencia y hay algo que están desfasados y así en todas las escenas con el obstetra y vamos avanzando en la película en cada uno de los momentos cuando aparece Gudrun y dice pero te acuerdas que lo hablamos y si uno hace memoria sí, claro cuando salen de los obstetras el otro dice yo voy a encontrar a la persona y un poco eso es algo muy nórdico muy escandinavo eso de que nosotros los latinos hablamos conversamos todo el tiempo de lo que pensamos lo que sentimos lo que queremos hacer entonces escandinavos no hablan de los sentimientos que tienen hacen eso es interacción y ella le dijo que se iba a ocupar eso es como eso es muy muy nórdico ¿no? bueno esas pequeñas cosas donde esto continúa no se va volviendo extraño hasta el límite es alucinante donde ya en la segunda mitad de la película es totalmente siniestro lo que sucede y pobre Lorenzo está absolutamente perdido tenemos dos últimas preguntas para finalizar hola para avisar en la nubel esas son florrueras no queda de todo claro son son sí son nórdicas y se habla de una cantidad de de comidas que hacen personas de siniestro sí mentira no intentando entender la conjunción de la nubel es como que vos depositás la locura en esa persona en la que uno no consideraría loca y socialmente más cerca de que se ha visto en algún momento de que ella es una sueca con poblado que va a desconfiar si pensaste en esa extranjera en esa extranjera que además es científica con lo cual uno no puede estaría que es loca digamos todos son lugares comunes de la aprobación social si en ese lugar tengo que decir algo sobre la nubel la nubel yo la tenía pensada pero no tenía el final y me convocaron para una antología de relatos psiquiátricos entonces uno tenía que elegir una lista de síndromes psiquiátricos alguno y ocuparse en un cuento de ese síndrome en particular y curiosamente yo pude elegir dos que fueron los que me terminaron de resolver la nubel uno que es el que aparece de Capgras que aparece mencionado en la película que no ha sido calofriante o sea tener un ser querido y dejar de verlo como como la persona que es o sea ver la misma apariencia pero para que ha conocido eso ya no tiene un de Capgras y el otro era el síndrome corporal que tiene dos variantes eso no se llevó a decir en la película es una decisión también que tomamos el síndrome corporal tiene por un lado un rechazo al hijo que es una de las variantes y la otra es la sobreprotección que al igual se llama una madre protectora lo que pasa es que la parte de la sobreprotección que metafóricamente equivale a querer volver al hijo de un perro o sea la mujer siente que es un momento extraordinario de la concepción una completuda y una cantidad de metáfora de la sociedad eso sí está dentro de las imágenes de la película el caracol etcétera y cuando el hijo sale al mundo la mujer como que pierde algo y su primer intento es tratar de recobrarlo retenerlo etcétera rápidamente como un problema o un trastorno posible psiquiátrico entonces nadie lo ve una madre que es protectora pasa en advertida a menos bueno que llega a niveles muy muy altos pero esa segunda parte que es muy frecuente el síndrome corporal no alcanza a detectarse en lo social porque está protegido socialmente entonces eso es lo que dice el personaje de Martín que también aparece en la novela bueno ella es una científica que está dando un mejor alimento claro está dando un mejor alimento pero en vez de comprarlo en la farmacia hace una especie de opción especial o sea hay una cantidad de elementos ¿no? la bañera Emanuel es una bañera con las paredes deformables como núcleo paredes blandas etcétera es decir hay una cantidad de indicios de la locura de ella que quedan indisibilizados entonces eso es lo que a mí me parecía interesante como finalmente la locura Lorenzo dice ella está loca pero para la sociedad el que más probablemente esté loco sea él Guillermo aquí la pregunta es más que nada la parte matemática que hay en vos como se estaciones como pendula con lo que es el cine ¿cuál te parece la ecuación mejor resuelta la que motoriza la X que pudiste desvelar para que se agilizara puede ser algo macro o algo micro y a Sebastián le pregunto ¿qué parte del cuento o de la novela lo vio más cine? entonces es una especie de pregunta cruzada ¿a vos qué parte ecuacional o logarítmica le encontraste a lo que motoriza esto y a Sebastián ¿qué parte de la letra lo vio fítmico lo vio fotograma? no la única idea matemática que había en la novel tiene que ver con esa viral que tiene que ver con el crecimiento las espirales de Darcy Thompson que está bien bien decorado en la película o sea hay unas curvas que tienen que ver con el crecimiento el que sub los recuéramos etcétera que a mí me interesaban y que me parecía Lorenzo hace una cantidad de cuadros siguiendo ese tipo de ideas entonces ese es el elemento matemático que aparece nada más ¿no es muy literal la pregunta de la que había que me escribiste en medio porque no tengo metaporte que te decías yo no pienso de esa manera matemática en mis cuentas o sea contrariamente a lo que supone la gente cuando lee las solapas o sea yo escribo desde un chico ando convertido en matemático entonces no no entiendo de toda esa especie de afán por encontrar matemática es como siempre digo esto a Heming no le gustaba pescar pero nadie dice bueno escribí como un pescado no yo creo que lo más valioso que tiene o lo que yo me agarro para hacer la nube y creo que está y por lo que me gusta mucho de la obra de Guillermo son los conflictos que presenta que no tiene solución y en este caso este padre desesperado al cual nadie le da bola ¿no? por esta situación que veníamos comentando recién ¿no? este padre que es un bohemio viene de un pasado medio oscuro donde tuvo una familia que la perdió y no se preocupó nada por recuperarla entonces ahora no tiene credibilidad y esta mujer que es nórdica escandinava científica seria en respuesta económicamente obviamente la sociedad la justicia las instituciones le van a dar siempre la razón a esta mujer creo que en la novela de la danesa y nosotros hay una decisión muy sabia de los productores de respetar eso y salir a buscar nunca íbamos a conseguir esa extrañita si lo hacíamos con una actriz argentina hicimos igual mucho casting en Argentina y después hicimos muchísimo casting y para que sea más grande en solo Dinamarca que es un país muy pequeño lo extendimos a los cuatro países escandinavos e hicimos casting a la distancia y recibimos montaña de currículum de opciones y después ya de casting filmados hechos ya a la distancia que estuvimos filtrando filtramos filtrando hasta encontrarla Heidi que la verdad que fue un hallazgo una visión maravillosa les pido cuidado con los spoilers porque es una película compleja o si no aclaren este tema por las múltiples lecturas que tiene y desde ya me encanta y a los muchachos que estamos a su disposición para seguir charlando en cualquier otro momento ¿Quieren que hagamos una foto grupal?